Hola gente, seguimos con la tercera parte de Resident Evil Code Verónica Code Verónica, o código Verónica, como sea Quedamos acá en la mansión En el castillo, no sé lo que es esto Voy a guardar, sí, las cosas que no necesitamos ¿Se acuerdan que nos habíamos perdido hartas cosas? O sea, no las pudimos recoger porque no teníamos espacio Así que ahora voy a guardar algunas cosas Como las medicinas Y creo que con eso estamos, a ver Sí, con esto estamos Vamos a ir a recoger el arco Vamos a recoger en realidad todo lo que nos perdimos Ya, sí que voy a buscar la pistola Ahí, equipar, vamos entonces Aquí todavía no podemos hacer nada Hay que buscar la pistola, que eso creo que lo vamos a hacer más adelante Tal vez en esta misma parte, no sé Eh, y ya ¿Por dónde? Ah, por acá Eso sí, acá no, bici es que... Ah, no, acá no puedo pasar todavía, ya Vamos entonces a recoger todo lo que nos saltamos Que era primero en este baño de acá Había un spray y creo que balas o algo, no sé A ver Ah, había un maletín Y un spray Ojalá que no aparezcan los pájaros de nuevo No, no están ya Cogemos esto, el spray Gracias Y el maletín Que no tengo ni idea que hay adentro No me acuerdo, así que veamos Se puede abrir Eh, chequear Duraluminum case Ya, dice que es un maletín de aluminio Algo así Eh, dice que está Ah, dice que tiene un Un cierre sencillo Que podría abrirlo si tuviera una ganzúa ¿Se acuerdan de las ganzúas? Las típicas en los residuos de nivel Así que, tenemos que buscar la ganzúa ¿Dónde estará NPI? Ya, vamos a recoger las cosas entonces Ya tenemos la tarjeta Así que tal vez la ganzúa La encontramos allá En el coso este Ya se escucha el ruido del mosquito De nuevo Ahí, ahora recojamos esto A ver qué es Take the navi Prof Ah, ya Esto vamos a usarlo Para allá Ahora ¿Qué hacemos? ¿Vamos hacia allá O vamos a recoger La ballesta? No, vamos para allá primero Sí, de verdad que acá Como que hay un submarino Algo así Como un laboratorio No me acuerdo bien, pero Hay como una instalación Aquí abajo Si ven aquí creo que No, aquí no se usa O sí A ver Usar There's no need to No, no hay necesidad De usarlo acá A ver Check X-Shapet Ya dice Dice que tiene La forma de un submarino ¿Por qué no? Esperen Ah, no Es que está apretando mal la cosa ¿Qué mierda? Ahí está Ahí A ver ahora No ¿Por qué no me deja? Y ya Tal vez Ah Ya sé lo que hay que hacer ahí Aquí hay que usar la balanca Sí, ya me acordé ¿Dónde está? ¿Dónde había? Había una balanca Me acuerdo que encontramos una balanca De estas que se giran Creo que eso hay que poner acá Ah, está Ay, 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 ay Ya sé dónde ir Ya, ya sé Ya sé qué hay que hacer acá Así que No se preocupen Ya, entonces Volvamos a recoger la ballesta Y las demás cosas Que no habíamos saltado Que no me acuerdo Qué más Espero que no hayan balas Eran puras ballestas No más Lo que me acuerdo Ya vamos Ojalá no salga Un gusano gigante ahora Estoy seguro que Acá aparece un gusano Más adelante Que no se acaba Por favor No Ay, qué bueno Bueno, entonces Estamos aquí de nuevo Ya la manivela Estaba En el piso de abajo Con agua ¿Se acuerdan? Ahí estaba la manivela Ah, esto era Ya la planta Esta Acá había una planta Verde Así que la vamos a combinar Y arriba está la ballesta Ya Ya, 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 ya Que ni siquiera la vamos a poder usar Porque Metí todas las balas de la ballesta En el baúl Puta Otra vez me quedé sin espacio Me estoy guayando Chequear No, no quiero chequear Combinar Usar Sí Listo Ahora tenemos un spray Otro spray más Una planta roja Con una verde Es como un spray Lo mismo Que yo sepa Ya, entonces Ahora La pregunta es Recojo La ballesta O uso la tarjeta ¿Puedo usar la tarjeta? A ver, a ver aquí ¿Se puede usar? Un lector de tarjetas ¿Qué? There's no need to use Ah, dice que no hay necesidad De usarlo acá Ah, bueno Entonces acá no se usa ¿Será acá? No, yo estoy seguro Que acá se usa esa tarjeta Acá A ver No, no hay necesidad Ah, dice que no hay necesidad De usarlo ahora Pero sí sirve ahí Entonces búscalo Ahí está nomás Que está por acá No puedo abrirlo No está acá entonces O será acá A ver No, tampoco Ya, bueno Entonces Agarramos la ballesta Tenemos la ballesta O el arco No sé como sea Ya no hay nada Que hacer acá Oh, oh Oh, oh Esto debía habernos pasado antes Pero como no había agarrado La ballesta No pasó Ya, entonces Creo que acá Concha tu madre El buen estaba esperando Que agarrara la ballesta Para venir a asustarme No Pobre científico Por si acaso dijo Que no pudo No puede abrir la puerta Eso dijo Dice que parece que no hay nadie Alrededor Hay un cuadro rojo Colgando Atrás No puedo abrir el número Desde acá Ya, ¿qué quieren que haga entonces? Me voy nomás Emergencia La, 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 la Ya Vámonos Ah, ahora Ahora hay que usar La otra Oh, no Oh, oh Oh, oh Corre, clear Corre Clear Oh, miren Ahí va Y está ahí Y esas balas Nunca las recogí Ahí en el teléfono Ya voy a recogerla Puta, no tengo espacio Cagué ¿Por qué? Yo si las recogí Me acuerdo de las No, ven ¿Cómo tan ciego Y no las vi? Está cerrado electrónicamente ¿Podré abrirlo? No Y acá Pe Pe No, tampoco Ya Entonces ¿Dónde vamos ahora? No tengo idea Voy a devolverme Aquí donde está La palanca Porque tal vez Hay que hacer acá Con esta palanca Estoy seguro Que maté a todos los zombies Sí Hay sangre Por todos lados A ver Vamos Tiene que haber Como una forma De sacar la palanca De ahí Clear Esta No Nada Ah bueno Entonces Por último Diría algo No sé Que me falta Un destornillador O algo Pero no No dice nada Así que Supongo que no hay que sacarla Entonces ¿Dónde vamos a ir ahora? I don't know Ay que tengo el pelo largo Lo tengo que cortar Ya Sigamos entonces Pe Ya tenemos balas De ballesta ahí Así que Tengo que Anotármelo en mi memoria Ahí está cerrado Ya ¿Qué hacemos ahora entonces? I don't know I don't know Supongo que A ver Esperen Voy a ver Que cosas tengo Tengo esto Que no puedo usarlo Porque no tengo la ganzúa Y esta cosa Que no sé dónde usarla Yo pensé que lo usaba ahí Pero parece que no Volvamos a la mansión Tal vez me salte Alguna puerta O algo No remember O tal vez se combina Con algo A ver Miren Combinar No Combinar Con esto No, no sirve Y esto Combinar con esto No, tampoco No Entonces ¿Qué hacemos ahora? Volvamos a la mansión Playboy Mmm Hay como una pantalla Ahí A ver Espere Habrá No, aún no aprieto ahí Tal vez Se pueda hacer algo Con esto Ah, la tarjeta Y si la tengo que usar ahí A ver Oh, miren Esto no había visto Security lock system Está activado Sistema de seguridad De cierre Está activado Por favor Pon un ID de empleado Para desbloquear El dispositivo Puta Y ahora tengo que poner un ID Ah, pero Los ID están aquí con las tarjetas A ver Chequear ID card Si ven Umbrella employer Dice que es de un empleado de umbrella Ahí está Ahí está NTC Unid card For a un empleado NTC 0394 NTC 0394 NTC 0394 NTC Ya NTC N Puta NTC 0394 Ya, puta T Eh N T C 0 3 9 5 No 4 Ah Los engañé Eh Por favor Espera La verificación Ha sido confirmada La puerta de seguridad Se ha desactivado Ya Se abrió esa puerta Ah Dice que ya no es útil La descarta Si Ah Bueno Entonces ahora tenemos un espacio nuevo Ya Que puerta se abrió Esta de acá Se abrió esa puerta De ahí A ver Saben que voy a guardar Algunas cosas Porque ya sé lo que Va a pasar ahora Si memoria no falla Y creo que en esta parte Es que Hay que ser rápido La podemos cagar Así que Tal vez guarde No quiero gastar una cinta No Voy a ir así nueva Me la juego Ya guardemos No Esto no Esto A ver que guardo Voy a guardar Esto Esto La voy a guardar Toda la mierda Si lo necesito Algún día Ahí voy a saber No Saben que mejor Lo voy a guardar Me da miedo No he avanzado tanto Pero igual Si llego a morir O la llego a cagar Aparte Cintas Sobran Siempre te sobran cintas Accediendo al disco duro Voy a guardar acá El número 2 Guardando contenido Por favor No apagues El sistema ¿Saben que uno nunca pesca eso De no apagar el sistema? Pero no hay que hacerlo Yo lo hice una vez Y perdí todo Aún me acuerdo Fue con un Tony Hawk Ya creo que con eso estamos Y Ya Vení Esa fue la triste historia De cómo perdí todos los datos En un Tony Hawk De Play 2 O de Play 1 era No me acuerdo Me pasó por apagar Mientras estaba guardando Y nunca más lo hice Ya Entonces ahora si vamos Guardé Si creo Ah si guardé todo Ya vamos acá Oh Zombies Pum 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 Oh oh Pum 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 Ahí va la gá Ya Puta muere 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 Uy listo No Se me está acabando La batería del control Shit Ya voy a recargar esto Combinar No sé que podría Podría recargarlo Sin tener que hacer eso Pero no Aún no se puede recargar Oh Puta Zombie gate Toma Ya Hay una puerta ahí Puta Está lleno de puertas Ya vamos a estar Pero Está cerrada Dice que hay una cosa de Silver De plata Puesta en la En la cosa No tenemos nada de plata aún Y esta puerta está llena Ah Oh Si esta es la parte que yo les decía Que hay que ser rápido Eh Ya Hagámoslo Hay unas balas ahí Recoge las balas Balas de handgun Yes ¿Qué más hay? Ay que bueno que guardé los ítems Porque Acá necesito espacio creo Dice que hay un modelo de un barco Ahí hay un modelo de un avión Como puras figuritas de O sea Estas cosas No sé Y esto Si mal no recuerdo Se puede mover Parece que Ah no No se puede mover Esto es lo que se hay que mover Dice Hay una 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 joya Modelada Después de la De la hormiga Ya Y hay un botón Y hay un botón abajo Presionado el botón Sí Y ahora cuando queda la caga Ah no Oh escena Me acuerdo de esa canción La 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 ya ven ahí están los dos gemelos los dueños de esta de esta mansión que mierda incesto ya oh y se movió, ven, yo sabía que se movía eso de alguna forma pero yo pensé que había que moverlo manualmente ya vamos acá entonces y aquí, oh, oh esto es lo que yo les decía la manivela eh, ya tenemos la manivela aquí hay armas que yo al principio cuando jugué esto dije oh, encontré un secreto pero no, son armas de mentira y aquí tenemos estas dos pistolas, ¿se acuerdan que esto había que ponerlo en el piso de arriba donde está la máquina de escribir? así que vamos a recoger las pistolas y atención porque oh, oh, cagamos se cerró la puerta y encima nos estamos ahogando y aquí lo que había que hacer acá creo que hay una vez la salida está totalmente bloqueada ya voy a poner esto de vuelta porque hoy creo que no, no creo y se cerró eso ya parece que todavía no era lo que yo les decía creo que es más adelante sí sí, es más adelante y entonces vamos a dejar eso ahí por ahora por lo menos ya tenemos la manivela que podemos usar en el coso este para bajar así que no vamos ay, concha de tomar un zombie si sale el cara sería mejor ahí está oye culiao, rápido sale acá ¿de cuándo que corren los zombies? este no es residente 4 toma, toma no te lo puedo recargar me da por apretar como para recargar así manualmente pero no se puede acá hay que recargar así o esperar a que se te caigan las balas o recargarlo desde el menú pero no se puede hacer ya, murió hay una puerta roja ahí recogámosla y veamos que hay por acá puta, me dejaron herido está cerrada dice que hay una cosa de oro ya entonces en esta necesitamos una llave de oro y en el otro una llave de plata así que vamos creo que guardé las curas en el inventario si la guardé ah, no, tengo una ya, esa la vamos a usar por si llegamos a danger oh ah, ahora si hay que hacer lo que yo les decía ven, era Steve y adivinan donde se fue a meter a la hueonado si, donde estábamos recién con las pistolas de oro así que ahora tenemos que ¿dónde era? ¿qué puerta? ah, esta de acá ahora nos tenemos que ayudar a la hueonado este oh, está vibrando el control tum, 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 tum ven que está esta cosa abierta Steve está sufriendo hay un mensaje en el panel de control cuando dos pares se completan mi ira sanará o se desaparecerá operar sí ay, ¿cómo se hacía esto? hormiga con hormiga ah, dos pares o sea ya, no, no, no no, no no, me equivoqué me equivoqué ya, ya no, debía haber hecho C B con B con A y C con la E porque una pistola con otra pistola ahí están los dos pares no, no responde puta tal vez aprieto A y B y ahí están los dos pares ahí está ay, ahora es fácil yo pensé que era más complicado eso estuvo cerca hay algún tanto le costó dejar las pistolas ahí la necesito dámelas me estáis hueleando yo la encontré así que me las quedo hoy yo la encontré primero me siga lo ayudo hagamos un trato te las cambio por algo que sea automático se las tengo que cambiar por las armas que encontré creo las dos las que gasté que tengo sin bala o no ah, no eso es más adelante ya entonces Steve hijo de puta se llevó las pistolas de oro mancía mancía que lo ayudo y se las lleva el culiao y ahora lo salvamos así que eso es bueno entonces sigamos avanzando ¿cuánto tiempo vamos? 20 minutos oh, ya debería estar terminando ya ¿saben qué? voy a bajar al submarino avanzar concha tu madre escena corre Claire headshot Redfield ¿cómo te atreves a interferir con mi operación? ¿de qué estás hablando? dejaste dejaste ser capturada para que tu gente pueda venir a esta base no tengo idea de qué estás hablando no me engañarás soy Alfred Ashford comandante de esta base oh, debes ser uno de los oficiales de Umbrella y no sé qué mierda más dijo porque habló muy rápido ¿cómo te atreves? ¿la familia Ashford? ¡por la mierda! sorry por no tener un español pero bueno está hablando pura mierda de su familia que su familia ayuda a Umbrella bla 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 y le chupa el pico Umbrella eso fin ahora dime ¿por qué has atacado esta instalación? atacar después de que llegaste mi base fue atacada debes estar debes haber informado a tu gente de esta localización no sé nada de eso es inaceptable ¿cómo puedes negarlo? ah, dijo dijo que su base fue atacada y por culpa de eso se liberó el T-Virus y por eso está todo lleno de muro dime ¿para quién trabajas? ¿quién te envió? me da risa la voz de ese tipo ya ven entonces eso fue lo que pasó pero Claire como se dan cuenta no tiene nada que ver con el ataque que ocurrió en la base eso lo vamos a averiguar más adelante pero no les quiero spoilear nada así que mejor sigamos y se me caen los mocos estoy medio resfriado estaba todo diario resfriado ahora ya se me pasó un poco igual ya entonces vamos a bajar ay, quiero saludar no puedo y aquí aquí debería funcionar la palanca si no funciona me voy a la mierda sí, funciona gracias ahora bajamos y esperemos encontrar algo para guardar acá abajo porque si no cae ay, chú ay ahí sí ven ahí está el submarino que les decía ya pero no sé en realidad si bajar o no porque creo que acá está lleno de zombis ya bajemos la mierda y si me llegan a matar tocas esto de nuevo y ay, chú ah oh, oh miren con esto puede llevar más ítems eh, nos acabamos de poner una bolsita ven ahora uh, tenemos más espacio y todavía queda para dos más así que ay, chú pon la mierda así que va adelante tal vez nos dan otro toma hay una palanca mover la palanca sí a Claire le encanta mover la palanca aunque en realidad yo moví la palanca así que tal vez oh qué estoy hablando ya llegamos vamos a subir acá subir la escalera así no me gusta ver a Claire de Tenería así que voy a usar la primera hierba verde que encuentre me la fumo o sea la uso ven que llegamos como a una instalación acá y aquí es donde está la caga igual que parece que acá aparecen zombies a ver zombies 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 sí, ven hay un zombie ahí un zombie guardia de seguridad y otro zombie guardia no, me van a comer me van a comer me van a comer corre Claire boom 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 ahora este otro boom 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 no no me acorralaron cague gg wepe gg ah no lo maté jiji no contaban con mi pistola hay algo ahí oh una cinta adhesiva digo una cinta de escribir esto está muerto sí hay balas ahora no están malitas si matemos a ese zombie que está ahí puro guayando oye tun 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 yo ya me peleé tun 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 puta el culiado duro y me hacía Claire ya cuántas veces ha pasado esto y todavía no le sigo apuntando en la cabeza a los weones esto ya tenemos una cinta para guardar aquí vamos a recoger esto hay algo ahí también oh me queda una bala déjenme recargar combinar pip esto que es va acá si me la abri te deja abrir ah dice que no no es nada nada útil puro cosas esto se puede abrir sí necesito una máquina de escribir ya me pasé 26 minutos por la mierda es imposible para mí imposible hacer video más corto se pasa tan rápido el tiempo que no veo ni cuenta me han sido acuérdense que estamos jugando un juego de place 2 o sea en estos tiempos uno para guardar tenía que encontrar los puntos para guardar no no era que da ahí un paso y se guarda automático no así que no puedo terminar esto en cualquier lado porque si no tendría que rejugar después todo lo que hice hasta llegar al mismo lado no no paja mucha paja ya entonces estamos recorriendo esto volviendo a ver si llega a un lado es un panel de control con una llave dice K402 ya y aquí que hay puta oh porque hay tantos lados ah esto lo podemos mover ya pero si encontrara una máquina de escribir sería genial quiero que acá hay una por favor please God help me oh please God help me no hay nada un panel de control para el coso para el asesor y murciélago así que me voy a la mierda no aún no hay nada para guardar así que puta no quiero devolverme shit ya que hay aquí acá hay nada más oh si esto mover el coso si acá lo que tenemos que hacer es que hueá hice no tenemos que mover la cosa de allá ah no puedo parar es como la la maquinita esta de los juegos donde se hace perder plata ya tengo que moverlo todo de una ahí para arriba lo anciano tiene sombra ah si tiene sombra la sombra me indica para arriba ahí oh perfecto y ahora para allá es como ahí perfecto miren cachen cachen oh perfecto que soy seco no ganamos un premio a ver que no que no ganamos ya llegué ah ahora me dejó el camino libre ya entonces puedo pasar por acá pero no tengo máquina de escribir quiero terminar rápido esta hueá ahora llamémosle ascensor aunque es mala idea llamémosle ascensor porque adivinen escuchar ese sonido puta se me caen los mocos si está lleno de zombies ah zombies hubiese venido con el arco así los mato más rápido oh el constructor pero Claire no te quedes parada como hueona ya maté a estos zombies bum 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 pa ti estoy revertiendo balas al aire no sé si le estoy llegando ahí hay alguien toma 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 el día del pene voy a terminar esto muere 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 uno más uno más no se está arrastrándose muere tú listo no queda uno cuando se acabe la música es porque terminaron ahí está ven se acabó la música ya que tenemos aquí tenemos una ballesta para mí y tenemos la llavecita que había que usar esta es la que dice ah no biohazard card ah esta tarjeta hay que usarla en el otro edificio chequear si ven ya 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 no hay nada más acá creo que no arriba no podemos hacer nada porque necesitamos una llave creo no sé así que vámonos y cuánto tiempo van 29 minutos debole nomás 29 minutos no hay nada si en realidad hay harto ya vamos al otro camino acuérdense que nos saltamos una puerta y de ahí nos devolvemos tut 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 ay ah murciélago puta oh mueren culiado esto muere de un solo balazo pero lo difícil es ayuntarles puta llegó otro ya veo a todas las familias no hay otro y se pone a recar me van a matar se imaginan me matan los murciélagos sería el buen man noob del mundo me retiraría de los juegos muere murciélago concha tu madre toma y aquí y acá paren de control eh desde esta ya pulsar el interruptor sí no sé qué hace el interruptor pero pulse ah aquí hay que poner las placas ya ya sé y se me cae lo moco ya sé lo hay que hacer acá ya 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 estoy recordando tampoco estoy recordando todo el juego bueno entonces gente saben que voy a dejar esta parte hasta aquí porque ya me pasé por harto 31 minutos ti 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 así que espero que les haya gustado y nos veremos entonces en la siguiente parte yo ahora me voy a ir a devolver al punto para guardar y voy a dejar guardado ahí así que la siguiente parte vamos a comenzar de ahí y eso adiós whoop no